La reservada y el hombre del jinete, como puede morir nuestra tradición cuando hay jóvenes que quieren salir también a ganarse un lugar entre todos, entre todos los jinetes y entre todos los paisanos. Gracias a la gente de Campeo, al Yuripe de Monte, por ahí también, que podemos llegar a cada rincón de nuestro país, de nuestra patria argentina y a través también de América y el mundo, a través de la tecnología de hoy día. Dígame Molina, la mal llevada con el jinete, Alejandro Molina, la mal llevada con el Ale Molina, señores. Estoy fuera de concurso, simplemente una demostración que no quieren dejar la famisa Molina que anda trabajando en el palenque número 2. Y a ver, a ver, ¿quién se puede animar a ir a trabajar en el palo número 3 allá? Nadie se anima. Alecí va lindo para millonar, pero... Los jurados van a buscar la plenicia, muchachos. Los jurados... Atención, los del basto son... El cosquilloso de Leguista con Gustavo Chamorro, el sopapo de Caballero con Luis Ramírez, el chispa de Jacobo con Rodrigo Valdini, el chimango de Fleita con Juan Ventos, el aloncito de Ventos con Fernando Ávalo, el melera de Balenari con Agustín Balenari, el taita de Gustavo Jacobo con Gonzalo Carás, la bolichera de Torres con Raquel González, el juancho de Aquino con Guido Barnech, la rescatada de Gustavo Jacobo con Gustavo Jacobo, el don Rondán de Torres con César Roja, la lucha de Balenari con Juan Peralta, el marqués de Salina con Montenegro, que no tengo un nombre, el yapita de Madrid con Juan Río, el karateka de Paneagua con Rito Alorda, el puma de Despo con Jorge Danuso, el luna de Menés con Ale Borda, el comodín de Martínez con Guillermo Leguiza, el amanecer de Montenegro con Ramón Pleita, el gigante de Despo con Lisandro Valenzuela, la tapera de Balbuena con Doniel Obievo, el muñeco de Fleita con Nelito Molina, la sombra de Moreira con Ramón Ávalo, la discutida de Ojeda con Javier Martínez, la cocaína de Chevrolet, que Fernando Ávalo está anotado dos veces, y el costero de Ojeda con Ariel Velázquez, esos son los hombres. Los hombres del basto y la decimera preparándose, pero para eso tenemos que mejorar, no podemos agarrar el basto si no mejoramos el palenque número 3, tenemos que mejorar el palenque número 3 para agarrar los tres palenques, así que no sé por dónde se fue la pala, por dónde se fue el pisón, tenemos que mejorar el palenque número 3 para agarrar. Muchachos, no armamos la maroma, así que van a tener que entregar los tropiceros, son poquitas, Monta, 25, pero si no nos apuramos, no llegamos, y ya está fuera el palo, está para alargar, está para alargar. 12 años, ahí está, y ahí le prendió y entró a trabajar, ¡bueno! Quedó el paisano, y no pudo más, y la de Alejandro Molina, hay que sacar.